La Comuna de Buenos Aires Un libro de crónicas recientes este Porque ya, ¿cuántos libros de crónicas tenemos de María Morel? Bueno, tengo unos cinco más o menos Con esto hay una cierta duda O más dudas sobre lo que hago En realidad cuando apareció la moda de la crónica Parece que muchos lograron entender qué hacía O ponerle por lo menos una etiqueta que permitía nombrarlo Ahora te dicen que sos cronista Estoy como en esa especie de San Benito Ahora, esto yo creo que son ensayitos Es decir, que no hay nada de las características de la crónica habitual O pueden ser consideradas crónicas de lectura Si se quiere Claro, porque aparecen autores como Puig, como Copi Sobre todo las últimas Digamos que en todas aparecen los autores Alguna referencia Serían ficciones sobre lecturas por ahí Tampoco diría que tiene un tono de ensayo En cuanto no se parece a la crítica literaria Me parece Claro Digo, ¿cómo podemos decir qué es crónica? ¿Qué es ensayo? ¿Por dónde pasa la división? Porque a veces es muy sutil la diferencia A mí no me gusta mucho definir Me parece que generalmente cuando se decide que algo es un ensayo O una crónica tiene que ver con una política cultural Es decir, yo creo que Carlos Monsivay era un gran ensayista Y sin embargo prefería reconocerse como cronista Para pertenecer a determinada tradición política Entonces me parece que eso es bastante Con la definición me parece que no se logra demasiado Y vos preferís que no se defina entonces Yo prefiero definirme como cronista En la línea de Monsivay, digamos Pero me parece que acá hago una operación más inmóvil Más ligada a pensar Digamos justamente en subrayar algo Y hacer asociaciones sobre eso Me parece que falta el in situ de la crónica Por ejemplo, que me parece que es una de las características Fundamentales que tiene Y eso no falta en tu libro anterior Que creo que fue la Comuna de Buenos Aires Por lo menos el último No, hay uno que editó la Diego Portales de Chile Hice uno que se llama Teoría de la noche Que en realidad es un refrito de todo lo que escribí Y es bastante heterogéneo En general lo que hago es bastante heterogéneo Porque en realidad soy cronista de vida cotidiana Y eso me da una cierta amplitud de intereses Claro, claro porque mezclás distintos temas Claro, y además me cartoneo mucho Soy una gran cartonera De vos misma De mí misma Ahí está Sí, me robo bastante a mí misma Entonces de repente encuentro un testimonio Que me parece interesante Como por ejemplo acá está el de Arturo Álvarez Que era un viejito millonario Arturito Álvarez Ha tenido una fortuna absoluta Y en un momento por ejemplo llegó a comprar El telón de Picasso del ballet Parade Y comía arriba del cartel Y terminó en un geriátrico Tenía declaraciones, historias de vida muy sabrosas Claro, son personajes Y de pronto eso me inspiró Digamos un textito sobre el esnovismo Pero en general me cartoneo Digamos, mis archivos son muy heterogénicos Y entonces de pronto juntando dos o tres cositas Se me sale una Una crónica Una enorme minucia Como decía Chesterton Me parecía un término bastante apropiado Una enorme minucia Claro Pero si podemos ver una característica A ver, probemos Digo Es que siempre partís de un dato de la realidad Sí Digamos que no hice nunca ficción Claro Hay una novela tuya O se la llama novela Hay que ver si es novela Tenés razón Esa es una excepción Es una invención Pero hay mucha investigación Tiene mucho de periodismo Es la historia apócrifa De una poeta norteamericana Y a la que supuestamente María Moreno Investiga y entrevista a una descendiente Yo lo llamaría novela Pero también es problemático Generalmente los poetas Me invitaban a festivales de poesía Porque, bueno Figuran los poemas en el libro Y yo con totalmente cara dura Me presentaba como poeta Pero necesitaba la mediación de ese personaje Claro, para hacer la poesía Que aparece ahí en el libro Claro Pero si no, nunca has hecho ficción No, no Ahora digo No, no lo digo yo Vos también lo decís No me acuerdo en cuál de los libros O en alguna nota que leí Hasta dónde Un reportaje O una crónica No son ficción Hay una edición Hay una manera De plantar el texto Bueno, por eso digo que Es difícil definir Digamos Fuera de un proyecto político Es decir Bueno, esto es crónica Esto es ensayo Claro, claro Esas divisiones A veces te dicen Por ejemplo Como el ensayo sigue siendo Teniendo más valor Que la crónica A pesar del supuesto rescate De la crónica Actualmente Pero todavía tiene como un estatus Claro Fíjate vos que cuando se nombra Escritores A pesar de que se considera Que ahora los cronistas Son escritores No se nombra cronistas Si vos decís Una serie Te piden Digamos A quienes lees En las ficciones argentinas Caparrón Por ejemplo Claro Pero no lo agregan Con Sergio Avillo Con Goebel Que son novelistas Ni su Claro Es decir Pero no me parece Que sea porque Dice Martín Coan Que hace ensayos O sea No agregan al cronista En la lista Digamos De los venerables Por así decirlo Por eso digo Que ahí se ve Una ambigüedad Me me preguntó A vos que me olvidé No bueno Pero era todo esto Mezclado más o menos Lo que estamos hablando Claro Digo yo sé que tus modelos Son un poco los cronistas Del siglo XIX Que además eran Grandes escritores De ficción Exactamente Y con respecto A lo que decías De la ficción Que hay un reportaje Bueno Decididamente En lo que yo hago Hay muchísimo De Hiperescritura Por ejemplo Más allá de que tenga El grabador Como testigo Sí Y eso me parece Que transforma Al reporteado En un personaje literario O a veces Son novelas vivientes Yo suelo Tener la suerte De elegir novelas vivientes Personas Que están escritas Ya viste Pero no se escribieron A sí mismas Claro Claro Esa es la Ahora Suponete Vos grabás Vos grabás Porque hay gente Grabo siempre Vos grabás Grabo todo Vos grabás todo Aunque lo transcribas Textualmente Sí Al pasarlo Al transponerlo A la lengua escrita No es Fiel exactamente A lo que la persona dijo No Hago Hago Muchísimo Bueno Primero selección Y montaje Que ahí un poco Sigo Un proyecto Utópico De Rodolfo Walsh Que era Que solamente Con el testimonio Utilizando Compaginación Y selección Y corte Iba a haber una cosa Mucho más valiosa Que la ficción ¿No? Es decir Ese sería Mi objetivo No, no Pero es que además Es así porque Además Amicioso Bueno Pero además Se podría decir Que también En ese corte Está la opinión Del autor Aunque el autor Este atrás Y desaparezca En esa edición Hay una opinión Por supuesto Hay un autor Hay un autor Absolutamente La gente lo considera Es decir Generalmente Yo tengo ciertas operaciones De modestia En los reportajes Que en lugar Viste de esa pregunta Que generalmente Se transcribe Que es Que inteligente Es su pregunta Por ejemplo Ese tipo de O que aparece Tú Viste Ah que bien Lo que decís Fueronito Bueno eso Bueno pero no gusta No no Yo hago el revés Yo trato incluso De parecer De construir Como que el otro Me vence O me Un poco me subestima O me hago Me hago la tonta El opuesto Hago una serie De operaciones Que parecen divertidas Y que Son digamos No tienen que ver Con lo que sucedió No claro En mi sentido así Absolutamente Yo creo que vale la pena Decir estas cosas Porque por ahí El lector Lee un reportaje Escrito Y lo toma Como que es exactamente La charla que se dio Pero vos sabés que Para que sea bueno No es así Claro Pero no solo el lector Digamos habitual Digamos el crítico Que supuestamente Es un experto También Y te dice Che ¿Cómo te trató De mal tal? No es así Es como La dimensión De la creencia Se piensa que realmente Eso sucede Olvida que es una operación De escritura Básicamente Claro Bueno Si está bien hecho Se olvida Si no capaz Que se nota mucho Puede ser En la comuna de Buenos Aires Vos saliste a la calle Con el grabador Después de la crisis De 2001 ¿No es cierto? Que además Leí por ahí Que coincidió Que vos estabas En un momento Muy difícil Porque tu mamá Estaba muriéndose O algo Estaba muy grave Si Pero creo que si Que necesité Otras voces O sea Que me acompañaran Otras voces Es decir Más que habitualmente Y si Hice por primera vez Un trabajo en territorio Que no suelo hacer Generalmente suelo hacer Análisis de textos O lo que sería Columnos de opinión Claro Ahí saliste a la calle Con el grabador Si Claro Si Eso Mira No lo recordaba Eso como Como una autosanación También Pero me pareció Interesante Como idea Es decir Tomada por Por una Una voz Que empezaba a fallar Y sobre todo Por una memoria Que era la de mi madre Que empezaba a fallar Es decir Yo busco la memoria De sucesos Trascendentes En la historia ¿No? Puede ser María Eso me ha ocurrido Sí Pero me parece Que O no creo haberlo dicho Bueno No sé Son cosas que Viendo los textos A uno también Se le pueden ocurrir Digo Vos Leí por algún lado Que vos de chica No leías No te interesaba Que mirabas teleteatros Ese tipo Sí Fui No leía Como Serena Burry Si no leo Escribo Es decir Hacía algo así Porque Escribía novelas Escribía novelas Imitando a la colección Robin Hood Pero no era una lectora Es decir Mi madre hubiera querido Enocullecerse de la precocidad Y no existía Incluso me habían Me habían regalado Una versión de Fedra Que yo creo que era Una especie de Best seller El Chanta Que tenía Era un libro dorado Con unas letras En relieve coloradas Y lo que yo hacía Era pegarme En lo que se llamaba Combinación Entonces Y me hacía unas marcas Como de tipo punk Pero no leía el libro Y mi madre pretendía Que yo leía a Fedra Claro, claro Pero te lo agarrabas Pero no era cierto Pero perteneciste Después Te tocó Es generacional esto Pero te tocó Toda esa época maravillosa De fines de los 60 Principios de los 70 De los cafés De la calle Corrientes Ahí te relacionaste Con muchísimos escritores Ahí empieza Yo diría que ahí Empieza con una identificación Al autor presente Que eran mis amigos periodistas Ano Alberto Suárez Miguel Briante Jorge Di Paola O sea Me parece que tengo ahí Una lectura oral Claro Más que de los 60 Leía con los oídos Digamos Durante ese periodo Creo que fue Sobre todo en ese momento Que se estaba traduciendo Lacan Bartes Foucault Y que se traducía Se transmitía Y se estudiaba Y eso forma parte De la conversación De Var Más allá de todo tipo De cuchufletas Más allá de todo tipo De todo Claro Digo Ahí empezaste A escribir Sí Ahí empecé a escribir En la opinión Primero En la opinión Sí Se puede decir Que entré Como suele pasar Con las chicas Entré a la cultura A través de un hombre Estaba casada En ese momento Con Marcelo Moreno Era periodista Y de alguna manera Me ayudó A empezar Mis primeras crónicas De vida cotidiana En la opinión Y siempre firmaste Con el apellido De Marcelo Moreno Mi nombre legal Que es Cristina Forero Con eso Hacía crítica literaria Y María Moreno Hacía notas frívolas Ajá Pero también tuve Otros seudónimos Como Juan González Caraballo Que era un machista Rosita Falcón Que era una jubilada Y Susi Kawasaki Que era una rockera O sea Hubo un seudónimo Que funcionó Más que el resto En el mercado Digamos Que fue María Moreno Que fue María Moreno Y quedó para toda la vida Pero tuve otro Sí Bueno no quedó Lo elegiste vos Lo elegiste vos Lo elegí yo Yo para simular Que en realidad Tengo Me caloteé El apellido De mi ex marido Yo digo que uso El apellido de mi hijo Claro Tu hijo lleva ese apellido Claro ¿Y él qué dice Tu ex marido? Creo que no No hubo ningún conflicto Nunca dijo nada No yo creo que Él entiende perfectamente Que en realidad Es un Mi apellido Más que ser un apellido De casada Es un reconocimiento A quien me inició En el periodismo Ajá Se puede ver así también Yo lo puedo ver así también Pero digo Es como una construcción Desde el nombre ¿No? Sí Porque bien podría firmar Con tu nombre Sí Pero te cuento Hay un chisme Que es Yo empiezo a trabajar En la revista Status Que pretendía Transmitir un modelo De clase alta Entonces María Moreno Me quedaba mejor En realidad fue una esnoviada Pero bueno Después pasó Que Cristina Forero Fue desapareciendo Y ya diría Que no las diferencio Y que tengo Una cierta vacilación De identidad Es decir Ante un portorio Para decir mi nombre Para decir mi nombre Empiezo a atrastar Un tono Más barroco Durante la dictadura Porque era la manera De poder decir algo Cuando no se podía decir nada Y tuve un tono eufórico Durante los primeros años De la democracia Después tuve un tono Por ahí más ácido Y hoy ¿Qué es ese tono? Es la mezcla De todo esto Sí Supongo que tengo Que me voy transmitiendo Mis propios legados Pero me parece Que la voz Es menos Es más melancólica Me parece Que había Un tono De champagne De corcho Que saltaba Que yo creo Que coincidió Con los comienzos De la democracia Es decir Pero eso es una interpretación A posteriori Pero si es verdad Que en las redacciones De la dictadura Donde yo trabajaba En la revista Siete días Trabajaba también Jorge Di Paola Levín Ahí Fermín Chávez El historiador Trabajaba en Radiolandia Es decir Había Justamente Por los efectos De la censura Que caían Sobre todo Sobre el realismo De pronto Ciertas secciones Se pueden transformar En laboratorios De escritura Eso era Fue bastante sorprendente Es decir Cuando veo esas notas Son textos Totalmente literarios Casi diría Que no tienen nada De periodísticos Seguro De hecho Los rescaté después Y hoy ¿Cómo ves la crónica? Hoy hay mucha crónica Digamos ¿Cierto? Es un momento De la crónica Sí Pero no Me parece Que Insisto Que es una etiqueta Para funcionar Para funcionar En el mercado No creo que Me parece Que se llama crónica O lo que En otro momento Se hubiera llamado Periodismo Simplemente Es decir Yo pienso que En las redacciones De Jacobo Timerman Por ejemplo Donde las marcas literarias Eran tremendas En todos los autores Sobre todo De Borges Es decir Muchas crónicas Muchos textos Se llaman crónicas Hoy no hubieran podido No las publicaron Claro Por eso digo Que ese tipo De regulaciones Y de etiquetas Me parece que Son un tema Más de mercado Y sobre todo También son un tema Paradoxico En cuanto a que No hay espacios Para las crónicas No hay espacios Para las crónicas En los periódicos Es verdad No hay como te decía Una valorización Verdadera De la crónica Y yo creo que Cronistas Cronistas Yo diría Bueno Más con un modelo De Bon Vivant Martín Caparrot Y sobre todo Cristian Alarcón ¿No? Sí, sí Claro Sería el cronista Leila Guerriero Es buena cronista También Sí Pero que son Yo diría que vienen De la literatura Al periodismo Algo por el estilo Me parece que Un poco como decía Fowey No se trata De hacer periodismo Redactando No se trata de redactar Siempre se debería redactar Obviamente Pero no ponerle por eso Un plus de literario Algo que en realidad Es este Diría el lugar común Del oficio Seguro Pero otra cosa Que me gustaría agregar Porque ya me hacen señas Para ir al corte Tampoco es tan necesario Se pasa mucho por crónicas Libros que por ahí Son de investigación periodística Sí Y digo Hay grandes crónicas Que no se ciñen exactamente A la verdad No es cierto Ni requieren un trabajo De campo de investigación Demasiado grande Y sin embargo Son grandes crónicas No importa tanto Lo que se cuenta Sino cómo se cuenta Porque tienen licencia Es decir Eso lo hablábamos Con Martín Caparrós Que cuando Kapuscinski Fue tan criticado Por su biógrafo Por no decir la verdad En sentido fáctico Caparrós me decía Con lógica Es decir Que me importa Si se encontró Con Lumumba En un camino Lo que me importa Que me contó África Maravillosamente Ahí está Es eso Es un género literario ¿Cierto? Claro Me tengo que ir al corte Lo siento Porque hubiera seguido charlando Acá lo tiene señores Subrayados Es el último título De María Moreno Pero ya le digo Ha escrito muchos libros De crónicas Y que vale la pena Búsquenlos Lamento el de la universidad Chilena Que acá no se consigue Están editando Tiene que pasarte un aviso Pero no lo voy a hacer Dale rápido Que nos vamos Bueno En eterna cadencia Está Está Única librería Bueno Vale la pena Se acuerda que estuvo acá El año pasado O al principio de este año Los libros de esta editorial De la universidad De Chile Realmente son buenísimos Y bueno Es difícil conseguirlos Pero bueno Nosotros lo contamos El que los encuentra Los encuentra Gracias María Gracias a vos No se vaya que ya volvemos